¡Suscríbete al canal! Este tío, o sea... ¡Olé! ¿Sabes? ¡Olé! O sea... ¡Señor! Va a pillar, o sea... ¡Venga, caiga otra vez! ¡Venga, hasta luego! ¡Míralo! ¡Pero míralo! O sea... ¿Por qué hace esto? ¡Mira! ¡Y se muere! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas tan random? ¡Muchas gracias! Les voy a decir que este vídeo va a ser especial porque voy a utilizar el pack de texturas MLG, que lo tenéis abajo en la descripción. Pues si queréis descargarlo, la verdad que la idea me la dio Elsie con un vídeo que subió la semana pasada. Lo vi y me gustó un montón, así que le pedí permiso, como no, para grabar este vídeo. Y bueno, la verdad es que es una troleada de packs de texturas y mola un montón porque tiene un montón de cosas personalizadas. Ya sé que me doy muchas vueltas sobre las cosas, pero bueno. La cuestión es que este pack es una auténtica troleada porque tiene cosas muy, muy random. Por eso me he cogido el kit del DJ porque os enseñaré las cosas guapas que tiene este pack. Vale, aquí debería haber un cofre extra o no. Vamos a ver... No, no hay nada, vale. No pasa nada. Estamos aquí en el mapa de music. Voy a ponerme esto rápido por aquí. Como no, también un saludo a los platanitos que hay en esta partida. Que es que ahora lo veo todo súper oscuro porque si he puesto la gofa de sol va a ser la del M.L.G. Y bueno, a ver. Primero, primera cosita interesante. El puntero, por así decirlo, esto que hay aquí en el medio es el triángulo de los Illuminati. No sé si se verá muy bien, pero es el triángulo de los Illuminati. También aquí el inventario es multicolor. Si abrimos un cofre hay doritos. La comida son doritos. Los corazones son gorras que ponen suaj. Y las armaduras son caras de doges, que es el perro trole ese de toda la vida. Vale, si tuviera un arco estaría bastante guay porque el arco es muy troll, pero no tengo. Así que bueno, no pasa nada. Vale, a ver, os voy a enseñar la troleada de los bloques musicales y de la jukebox. Vale, bloque musical, atentos, eh. Y ya, es que esto lo tengo que dejar para cuando mate a alguien, lo siento. Vale, me disparan desde lejos. A ver, con cuidado. A ver, yo debería ir haciendo puente poco a poco. Pero, es que no tengo... A ver, le daré a aquel señor con un par de huevos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, casi lo mató! Nada, estaba muy lejos, estaba muy lejos. A ver, ¿cómo lo hago? Porque estos señores no se mueven ni para atrás. O sea, a ver. Be careful, masi... Eh... All camper. Pues sí, yo creo que sí, eh. Es un poquito... Es la verdad. Venga, a ver. Ahí está y ahí está. Vale, guay, 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 guay. He hecho un montón de puente. Hola, señor. Señor. Hola, amigo. Vamos, pille usted. Pille usted que me está pegando con un bloque. ¡Señor! Yo no sé por qué la gente hace esas cosas. Primero no me deja pasar y luego encima me tira el bloque. O sea, señor. Pero... ¡Ah! Ahí está. Tenemos un arco. Vale, guay, 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 guay. Mira, el arco es un arma. Y mira, si hago esto... ¡Pillean! ¡Ay, qué guapo, tío! Está muy guay. Venga, venga, venga. Catedral es hacker. No, catedral es un edificio. Badum, psst. A ver, a ver, con cuidado. Oye, un pingüinete. Pingüinete, amigo. Amigo. No me dispare. Pero pingüinete. ¡Ay, que no tengo más flechas! Vale, 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 vale. ¡Era una broma, pingüino! Pingüino. Era una broma. Yo te quiero. Vale, 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 vale. Be careful. ¡Vamos! ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Dios! A volar. Es que se fue, pobrecito. Lo siento, lo siento. Vale, aquí tengo más botellas de encantamiento. Esto no lo había enseñado, ¿eh? Mira. A ver, voy a echarme encantamiento. Vais a ver. Most weird every day. Es que es muy troll esto. Esto es muy troll. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, necesito bloque. ¡Oh, perfecto! Vale, vale, vale. Tenemos bloque, tenemos bloque. También hay comidita. Vale. Aquí están las manzanas de oro, que son doritos. Por allí no hay nadie más. Ahí estoy viendo a un team muy suculento. Así que venga. ¡Uf! Espérate, espérate, que creo que me han disparado una flecha, creo, ¿no? ¿O no? No lo sé. Uy, seta de vigo, ¿vale? Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto. A ver, cositas por aquí. Cositas random. Este cofre está abierto. Magia potagia. Un hacha. Vale, muy bien. Un hacha. Aquí unas botichuelas. Venga, vamos, vamos para allá. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Llega el team. Llega el team. Llega el team. Llega el team. Hola. Vale, estaría guay si tuviera un cubito de lava, por ejemplo, para intentar quemarlo. Pero solo quedan ellos dos. No tengo flecha. Ellos sí, por lo que estoy viendo. Así que a ver. ¿Qué podemos hacer? Vale, pues yo voy a poner esta música. ¡Lol, que me ha salido épica! ¿Cómo ha ganado esta partida? No lo sé ni yo. Pues nada, platinito. Estamos aquí en la segunda partida. Y esta vez nos encontramos en el mapa de Taika. Y os lo juro por Dios que la música esa de extraterrestres la puso el disco. Porque es que llegó en el momento perfecto. O sea, empezó la lucha y justo empezó a sonar la música. Es que ha quedado muy épica. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esa primera partida. Vamos a ver qué tal nos sale esta segunda. Me ha cogido el kit full hierro porque ya que os enseñé la troleada del kit del DJ. Pues ya vuelvo, como no, a la normalidad. Vale. Madre mía, que voy tochetado de armadura. Vale, perfecto. Aquí tengo unas flechas. La experiencia tampoco la quiero para nada. Y esto es hierba, ¿vale? Que cada uno piense lo que quiera que es eso. Pero no voy a decir qué es. Vale, perfecto. También, como no, un saludo de los platanitos que hay en esta segunda partida. Vale, aquí está. A ver, estos pantalones. Vale, por aquí no me vienen. Por el otro lado tampoco. Pues perfecto. Vale, tenemos un hacha para coger bloquichuelos. Vale, tengo dos flechas. Y es que no sé por qué las he separado. Es que no estoy acostumbrado en las flechas de eso. Venga, venga. A por él. Vale, a por él. A por él. Y a por él. Vale, cuidado por el otro lado. No, a veces que me den amor. Vale. Hola, amigos. Amigos. Hola. Dicen. Ven. 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 I need somebody. Ven. Venga, vamos, vamos, vamos. Adiós, señor. No, dame tu espada. Dame tu espada, porfa. Ven, 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 ven. Venga, venga, venga. Ahí. Bien, bien. Casi me mata. Pero es que no quería perder esta espada tan suculenta. Porque es que esto mata un montón. Vale, perfecto. Gracias por tus cosas, señor Emi. Que yo creo que me quería hacer team. Pero, señor, yo no puedo hacer team en los vídeos. Pero un saludo. Gran pelea. Pues sí, un saludo para el señor Emi. También un saludo al señor Feras y a todos los platanitos que hay en esta segunda partida. Ah, que no lo había dicho. He votado de noche porque mirad que es la luna. Jeje. Ese es rec. Ay, Dios, es que este pack es muy troll. O sea, este pack es muy troll. Vale, no veo bien lo que es la barra de comida por el micrófono. Me tengo que hacer así en plan. Asómate más y ¿dónde está la comida? También, en lo que he grabado la primera partida me he ido a cenar y se ha hecho de noche. O sea, no sé si se notará mucho desde la primera hasta la segunda. Se me ha movido también el micro. Se me han pasado un montón de cosas raras. A ver, aquí no habrá nadie, ¿no? Lol. Hola. Aquí hubo alguien. Hubo. O sea, dejémoslo ahí. Vale. Oh, viene un team por detrás. Vale, 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 vale. Aquí un señor. Señor suculento. Señor, señor suculento. Hasta luego. Vale, vale. Me disparan, me disparan. No, voy a, voy a pillar, ¿eh? Voy a pillar porque me van a disparar flechas desde aquí. Y me va a venir el team encima. No, por favor, por favor, por favor. Vale, uno menos. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Y ahora me quiere venir este, ¿sabes? Madre mía. Venga, hasta luego. Ahora, venga, para la flechita. Vale, ya solo quedamos tres. Perfecto. Ahí hay dos. Vale, pues quedan esos dos. Oye, pues el team han pillado. Vale, vale, perfecto, perfecto. Eh... Tenemos un pescadito. Vale, tengo comida, tengo comida. Tato controlado. Hola, feras. Hola, feras. Un saludo. Vale, a ver, aquí. Cositas suculentas. Que tengo, tengo unas botichuelas que voy a equipar tal que ya. Y creo que nada más, ¿no? No, no lo sé. Vale. Team, por favor, más y lo siento, feras. Estoy grabando. No puedo hacer team. No, no. Estoy grabando. Estoy grabando lucha. Pero que, ¿a qué señor se nos va? A ver, feras. Eh... Es que tengo que matarte. ¿Qué, qué, qué le hago? Ay, feras. Lo siento, es que no me gusta matar platanitos. Mira, a ver. Hola. A ver, feras. Mira, no puedo hacer team contigo, pero... Eh... De verdad, un saludo grande. O sea, gracias, gracias. Pero es que... Es que no... No, que lo he matado. Pues nada, un saludo para feras. Espero que te hagan muchísimo este vídeo de Skyworks MLG. Apóyelo por más y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, platanitos. Adiós.